Hola a todos de nuevo, soy Álvaro de MakerGal y hoy os traigo un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver el proceso de montaje de una turbina que seguramente me hayáis visto montar en Twitter hace un tiempo. Vuelvo a ser el Álvaro del futuro. Estoy haciendo simplemente esta intro porque no la tenía grabada en su momento. Entonces hago aquí la intro al vídeo y nada, simplemente pediros disculpas de antemano porque hay alguna zona del vídeo que no se escucha demasiado bien. Ya que en ese momento estaba calibrando máquinas por aquí y se escucha mucho ruido de fondo. Prometo comprar un micro próximamente o que me lo regale a Óscar de Brico Geek, una de las dos opciones me valdría. Así que nada, no os doy más la turra y vamos al vídeo. La primera fase de este proyecto fue buscar un modelo 3D por internet que nos pudiera valer aproximadamente para lo que querían hacer en el centro. Y en concreto nosotros escogimos esta turbina que la descargamos de esta web que tenéis aquí, free3d.com, es un modelo de pago. Y sobre esta turbina tuvimos que hacer una serie de modificaciones para poder imprimirlo. Porque una de las premisas que tenía el cliente es que los ejes internos se tenían que mover ya que querían que este modelo fuera un modelo que los alumnos pudieran interactuar con él a través de un programa de control de turbinas que tienen en este caso un centro de formación profesional. ¡Suscríbete al canal! Ya tengo todas las piezas de la turbina listas, tanto todas las piezas de la carcasa como las piezas internas. Bueno, todavía me falta aquí una pieza, pero que es más un embellecedor que una pieza realmente funcional y útil para la máquina, simplemente para tapar una unión y todavía se está imprimiendo. Pero bueno, tengo aquí en principio todo lo necesario para poder montar ya completamente lo que es la carcasa y los ejes internos que lleva la turbina con todos los álades y demás. Así que bueno, voy a desmontar todo esto y empezamos de nuevo colocando ya todas las piezas que hacen falta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!